Hola, mi nombre es Cecilia Geray y somos la familia Sabera. Tengo tres hijos, Pablo, Leidy y Benjamín. Y ya llevamos en casa alrededor de tres años, un poquito más, buscando una iglesia para mi hijo Pablo. Lo encontramos con R Ministries en el Facebook. Sí, me llamó la atención los bautismos. No recuerdo bien cómo llegué, pero sí me acuerdo como los primeros pasos que empecé a dar y fue en la audición de Worship de la Lady, bueno, de AR Banda. Y ese día antes, de hecho yo antes participaba en un grupo que se llama Estudiantina, tocaba música española, bonito. Ahora me da un poco de vergüenza el traje realmente porque era como raro, ¿no? Parecía Romeo, así como Romeo. ¿Romeo Santos? No Romeo Santos, como de Romeo y Julieta, algo así. Y sí, mi hijita es mi hermano, para los que no sabían, y ella es mi mamá. Y nos parecemos. Oh, igual. Y falta Pablo, como decía mi mamá, mi hermano mayor. Llegamos, según nosotros con Lady, íbamos a sentarnos en la banca, que nadie los viera, íbamos a sonar nuestros corazones, íbamos a crecer sentadas, íbamos a escuchar y crecer y sanar. Esa era como nuestra expectativa. Pero menos de un mes, ya estaba sirviendo en cocina, ya estaba sirviendo en cocina. Hablé con Pastor, y Pastor me dijo, ya, haga secado. Y de ahí fue como el principio de la bendición como familia, donde realmente vimos el crecimiento de nosotros. Ser que todos nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que queríamos, lo pudimos hacer aquí en casa. Y se nos dio la oportunidad. Realmente no era mi audición, ni nada de esas cosas, era la audición de la Lady. Pero algo que me marcó fue, esas conversaciones sabias que tiene Pastores, cuando Pastor como te toma y te habla, es especial. Y fue en el campus de Santiago, fue aquí mismo. De hecho, un poco más así ya. Exacto, en un pasillo, en el cual Pastore me llama y me dice como, Dios va a empezar a hacer grandes cosas contigo. Y yo quedé así como, ¿qué? No, ¿cómo eso? Y para mí fue raro, porque como que jamás me habían dicho algo así. Tenía como, ¿cuánto? ¿15? ¿15? ¿16 más o menos? ¿15? ¿15? Y fue una locura. Y ahora tengo 17. Ahora tengo 17. Después de tanto tiempo, vivir la iglesia en donde tienes que ir a sentarte, a escuchar, y no ver un cambio quizás en familias, en la perspectiva de vida, me bastaron unas semanas para sentirme tan especial y amada. Y fue increíble. Y dije, esto hay que compartirlo, esto más personas tienen que saber. Y yo necesito conocer más de esta casa y quiero plantarme tal como lo haré siempre. Y pedí una cita con el pastor principal de la iglesia. Y yo dije, ok, si pido una cita, a lo mejor van a pasar algunas semanas, voy a poder hablar con el pastor principal. Y me acuerdo que fue súper rápido. O sea, yo me sentí súper importante porque no me tramitaron nada. Y claramente, o sea, el pastor no tenía por qué hablar conmigo. Venía recién llegando a la iglesia. Pero me recibió y eso me impactó. La cercanía que puede tener con alguien que no conoce teniendo una iglesia. Yo me imagino que en ese momento habían quizás 300 personas, no lo sé. Pero era bastante. Y fue increíble. No sé cómo decirlo, pero ni yo me imagino lo que puede llegar a hacer acá. Ni yo me imagino lo que Dios puede llegar a hacer con sus vidas. Y eso es porque ellos han permanecido. Ellos han sido fiel a pesar de ellos. Y aparte de que aquí en casa tenemos la oportunidad de crecer mucho más de lo que imaginamos. Porque es así. Es así. Yo me acuerdo que antes, no sé, la iglesia me aburría. Yo decía, loco, qué aburrido ir a la iglesia otro domingo. Mejor me quedo jugando play, no sé, me ha entretenido. Y ahora, ¿hace cuánto no toco la play? Y digo, loco, qué increíble que la iglesia no es para soportarla, es para disfrutarla. Es para reírse. Es para estar con tu amigo. Es para crecer. Es para crecer. Lo que yo puedo decir es que yo encontré mi familia. Ya no me siento más sola. No siento estar triste o vivir un evangelio de condenación. Sino un evangelio de que tú puedes más, como dice el pastor. Siempre dar como la milla extra. Aparte que tenemos unos pastores increíbles. Son los mejores del mundo mundial. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia no es una estructura física. La iglesia no es un dogma, una doctrina, una religión. La iglesia, sin duda, la iglesia es mucho más. Y no estoy me sociale. Es para crecer. No estoy seguro que yo entendí que yo entendí que yo crecería el amor. No estoy seguro que yo Cecilia. CC por Antarctica Films Argentina